El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si estás bonita, bonita es sorry Si te dais muy dura, te digo I'm sorry Siente que bonito te queda el tan y volando por mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Hagamos un party, feliz en los tres, porque la verdad es que yo te comería toda No pienses en el que ese fiel pasó de moda Ay, que rico que nos vamos a la hora de ley, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existen Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby No, no, no Yeah, yeah, yeah Play music Baby One take Kuna We gon' high Oh, no, no Yeah, yeah Tú si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy dura, te digo I'm shorty Mira qué bonito te queda el tani Volamos por mi cama y hagamos un party Tú y yo